Uno de los inconvenientes que se nos presenta a la hora del descenso de peso es echar de menos los alimentos crujientes. Sin embargo, existen opciones de elaboración que permiten alcanzar esa textura a la hora de cocinar comidas saludables. Hoy vamos a hablar de cómo lograr preparaciones más consistentes. La textura, la consistencia es una cualidad determinante a la hora de la aceptación o el rechazo de un alimento. Por eso, desde la inteligencia culinaria, desde las técnicas, podemos lograr que las preparaciones sean más consistentes y podamos cumplir también con esto de alimentarnos sano. Por eso, yo les voy a dar unas ideas justamente para conseguir mayor sensación de consistencia y de textura en los alimentos. La primera es salirse de las verduras hervidas. La verdura hervida termina siendo insulsa, termina siendo blanda, además pierde también sus nutrientes. Por eso, los métodos de cocción que yo recomiendo para esto es el microondas, el horno o el asador. ¿Cuáles son las particularidades? Que estas formas de cocción primero concentran los sabores, hacen que sean más sabrosos. A su vez, los nutrientes no se pierden tanto como en el hervor, que el agua es un método medio de disolución muy fácil para que se pierdan los nutrientes. A su vez, terminen siendo mucho más rápidos y efectivos. El microondas, yo se los recomiendo mucho a las que no tienen tiempo, bien en los recipientes para microondas, con lavar la verdura, pelarla o no pelarla, siempre se recomienda si usamos la cáscara, lavarlas con un poquito de agua y bicarbonato de sodio para sacar todos los tóxicos que pueda tener esa cáscara. Y cortarlas y ponerlas en el microondas, o cortarlas y ponerlas en el horno, o aprovechando la parrilla del fin de semana, dejar tirar todas las verduras ahí en la parrilla. De esta forma vamos a conseguir otra consistencia. Siempre también es recomendado ponerles condimentos, usar los condimentos aromáticos como el ajo, el perejil, la albahaca, el orégano, hay muchísimos, la mostaza. Las personas que no disponen mucho tiempo para prender el horno o el asador, pueden usar las sartenes. A las verduras no hace falta hervirlas, con lavarlas y cortarlas a cualquier verdura, saltearlas un ratito en su propio jugo, echarlos un poquito de agua y taparlos, eso hace que se cocinen muy bien, muy rápido y que adquieran una consistencia también crujiente. Siempre se recomienda hacer en cantidad y dejarlos ya separados en la heladera. ¿Cuáles son las verduras también que podemos aprovechar, sus particularidades para meter en el horno, en el microondas o en la sartén? La berenjena. A las berenjenas cortarlas finitas y dejarlas en el horno bien caliente, hacen que se rosticen y quedan como una especie de croquetitas. El nabo es un tubérculo que tiene muy pocos carbohidratos, prácticamente nada. Cuando uno lo cocina en el horno, queda muy similar a lo que son las papas fritas. Cortarlos finititos, meterlos en el horno, quiero que lo prueben para que vean lo rico que van a quedar. El zapallo, la calabaza, no las hierbas, las cortas, las pones en el horno, las pones en el microondas y te van a quedar sequitas, te van a quedar duritas. Es muy rica la sensación. Estas ya tenerlas en la heladera, las cortas y se las agregas a todo lo que hagas. Vas a ver que vas a tener esa sensación. También otro problema, otra problemática que se presenta es en el desayuno o en la merienda. El que viene comiendo sin harinas y sin cereales, nosotros le damos una opción, el jamón y el queso. Pero llega un momento que uno también se cansa porque no alcanzamos la consistencia esta de crujiente y crocante como puede tener un poco de pan o una galleta. Y es ahí donde realmente los aliados son las preparaciones, la combinación de estos ingredientes. El huevo, el polvo para hornear, más, puede ser leche en polvo, puede ser semillas, puede ser coco rallado. Esta combinación que es simplemente mezclarlo, ustedes fíjense en las recetas que tenemos, los coquitos, los panes indicados, galletas a la sartén y demás, se hacen rapidísimo. Es mezclar estos ingredientes y ponerlos en el microondas para que tenga poco tiempo en el microondas, que se hacen rapidísimo y te quedan más crujientes, porque en el microondas le saque el agua y hace que quede crujiente. O en el horno, en los recipientes de muffins. De esta forma vamos a obtener algo masticable, mordible, que también es fácil de trasladar, porque también es difícil de andar con estos productos, pero este tipo de preparaciones sí son muy buenas también para llevar en el día. Ya las recomendaciones aquí se las dejé, así que no tienen más que probarlo, que hacerlo. Un gusto estar aquí con ustedes y nos seguimos viendo en próximos videos.